y me encontré esto en la basura así que vamos a prepararlo para que vean cómo va a quedar esto bueno mi gente aquí tenemos una camisilla de scooter la cual tiraron la basura porque de verdad no se ve muy prometedor hasta un poquito vaya por dentro tenemos tiene un par de cositas pero vamos a hacer de la basura de alguien más vamos a hacer un trabajo que sea y se vea bien profesional y trabaje como tal ahora vamos a darle sandblast y vamos a limpiar para que vean cómo esto sale limpiecito ya tenemos la pieza completamente limpiecita ahora vamos a limpiar la rosca vamos a hacer lo necesario y todo eso por dentro vamos a limpiarlo un poquito de aceite y ahora vamos a meter esto aquí aguantamos y vamos a darle miren cómo quedó eso limpiecito miren cómo quedó miren ahora es mi gente de la basura volver a dar vida a las piezas bueno para que vean ya vieron de nuevo miren cómo quedó perfecto limpio suscríbanse mira allá atrás está dani machincho está por allá está trabajando síganlo también que no lo sigue y siempre vamos con buena vibra para enseñar a ustedes a hacer sus trabajitos síganos sigamos a dante 6899 y a dani machincho nos vemos por ahí papá chau y